Estamos con Pedro Quirós y Clarisa Gamera, integrantes de la Casa Cultural Pepa Noia, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenme un poco de qué se trata la casa, cuál es el objetivo, de cuándo funciona, en quiénes la integran. Bueno, nosotros somos compañeros y compañeras de la CTA Capital. La Casa tiene como dos ideas centrales, es armar un centro cultural, propiamente dicho, y la sede de distintas experiencias que son parte de lo que viene construyendo la CTA de hace más o menos 10 años a esta parte, donde van a ser parte del Frente Salvador Herrera, el movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala, Niñez y Territorio, el espacio de mural CTA Capital, la Escuela Feminista, los varones antipatriarcales. ¿Me podés ayudar con alguno más? No, y experiencias que van confluyendo, que tienen que ver con nuestra central y que algunas no son exclusivamente nuestras, son experiencias más políticas o de acción en la calle que van desarrollando algunas cuestiones culturales y que, bueno, la idea es que esta casa sea un poco el ámbito que nos encuentre, que nos permita también conocer un poco más cada una de estas experiencias y potenciarnos todos juntos, aparte de habitar el barrio de San Telmo, esto que decía Pedro, ¿no? Ser un centro cultural que está localizado en este territorio y que también hay mucho para hacer en ese sentido, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, que uno de los, digamos, de los talleres o de las actividades que iniciaron fue la semana pasada, que es el Cine Debate, y que esta semana también van a tener actividades el día jueves. No, Ciclo Cine Club de Pepanoia, es los jueves cada 15 días, la semana pasada estuvimos a la guardería, y el jueves 26 vamos a tener pibes rodando, no somos peligrosos, estamos en peligro, vamos a contar con el director, van a venir compañeritos y compañeritas de la Cava a contar un poco la experiencia de la película, y después vamos a seguir el 3 de mayo con Mujeres en la Mina, que es un laburo conjunto, digamos, de Cine Club Pepanoia y la Escuela Feminista, no sé si querés ahí... Sí, en ese caso, por ejemplo, el ciclo de cine tiene la particularidad de que convoca a la directora o al director de la película, se proyecta la peli y después hay un momento como para charlar, que está bueno, ¿no? Para charlar sobre la realización, sobre... Sí, de hacer preguntas. Sí, sí, un debate, un debate, digamos... En torno a la idea de la peli, ¿no? La película pasada, que fue el jueves 12, si no me equivoco, bueno, estuvimos con la directora, Virginia Croata, creo que es, y la verdad salió un re-debate en cuanto, bueno, poner en discusión también, porque la película lo que cuenta es, digamos, qué pasó con los hijos de los montoneros que vuelven a la Argentina a hacer la contraofensiva, ¿no? En ese marco, bueno, ¿dónde quedan los pibes de esos compañeros y de esas compañeras? Y arman una casa en Cuba, que es la guardería. Bueno, la cuestión que salieron un montón de discusiones, la verdad fue una linda experiencia que se va a seguir repitiendo cada 15 días los jueves, seguimos esto, el jueves que viene, este jueves de esta semana no, el jueves 26, jueves 26 los pibes rodando, la que conté de la gaba, el jueves 3 de mayo Mujeres de la Mina y el jueves 17 Pueblo Verde, que tiene que ver con, digamos, la producción de alimento y la utilización de pesticida para la producción de alimento. Sí, que no son películas elegidas al azar, sino que tienen que ver con temáticas que nos atraviesan, digamos, y que también invitan al debate, me parece. Sí, en el caso de Mujeres de la Mina, que la hacemos en conjunto con la Escuela Feminista Nora Cortiñas, estamos en el marco de las actividades previstas para el primero de mayo, en función del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Esta es una peli que muestra el rol de las mujeres trabajadoras en las minas, que no son las que tienen el trabajo formal de minero, pero son las que sostienen un montón de la tarea que se desarrolla ahí, para nosotras es parte del debate de la idea amplia de trabajo que nos atraviesa a las mujeres, no solo el trabajo formal y asalariado, así que, bueno, nos parece que esa peli nos va a potenciar, nos va a permitir, por eso, trabajar en relación a claves de género, a feminismo popular, y son dos directoras en este caso que van a estar ahí compartiendo. Son actividades abiertas a la comunidad, eso también está bueno, nosotros trabajamos la convocatoria fuertemente hacia el propio territorio de incidencia de la CTA Capital, pero abrimos esta convocatoria a la comunidad en esta mixtura, en este encuentro con la comunidad, también creemos que estamos como enriqueciéndonos en los debates y en las miradas, así que... Y algo también que tiene que ver, supongo, con el colectivo feminista que trabaja allí, es que el próximo sábado va a comenzar un taller para varones exclusivamente sobre aborto, me parece... A cargo de varones, o sea, nosotros somos la escuela feminista y los varones antipatriarcales, que hace poquito que nos vinieron a buscar y dijeron que tenían ganas de funcionar en este espacio centro cultural, arrancan a hacer actividades desde los varones pensándose a sí mismos, nos parece interesante. En principio, bueno, asumimos que no tenemos nosotras que hacer la tarea de hacer la reflexión que tienen que darse los compañeros varones, que, como bien saben, estamos atravesando el debate de aborto legal, seguro y gratuito, que está pregnando toda la sociedad, en todos lados está debatiendo sobre esto, y que los varones a veces quedan como... o con prejuicios o con preguntas, o medio intimidados frente a nuestro momento de mucha ebullición en relación a esto. Entonces, los compañeros del colectivo de varones antipatriarcales convocan a esto, es una convocatoria también abierta, bueno, si sos varón, tenés preguntas, te pasan cosas en relación a que no sabés cómo ubicarte frente a esto que sucede, si te pasó la cuestión personal de estar en esa situación, hablar sobre aborto, pero el momento es ese, estamos todos hablando sobre aborto, entonces abordar entre varones y desde una mirada antipatriarcal, tratando de construirse desde los lugares más comunes, desde donde fueron formateados muchos de nuestros compañeros varones, en una sociedad machista, patriarcal, como es la que vivimos. Así que la convocatoria de CESA es a las 4 de la tarde del sábado. Bien. Y también pensando en relación al gobierno de Mauricio Macri y la persecución a la cultura en general, ustedes ven este espacio como un lugar, digamos, de trinchera, o de dar batalla desde esos espacios, desde estas actividades. ¿Lo pensaron así a la casa? Sí, no solo, digamos, en la ciudad, sino lo que intentamos construir es otra perspectiva ideológica, cultural, digamos, que a lo mejor suena como muy grande, pero nosotros, en primer lugar, por ejemplo, quiero rescatar el tema del nombre de la Casa Cultural Pepanoia. Pepanoia fue una madre de Plaza de Mayo, fue de las primeras 14 que inició el proceso de las Madres de Plaza de Mayo, y nosotros, bueno, en este contexto donde se pone en discusión el tema de los derechos humanos, ¿no? Donde se plantea que son un curro, donde se plantea que son para los delincuentes, donde se pone en discusión el número de desaparecidos, nosotros armamos un lugar, le ponemos Pepanoia, y no solamente reivindicamos la cuestión de, digamos, de los desaparecidos como víctimas de un genocidio terrible, ni a las madres como mujeres que lucharon por la memoria y la verdad de justicia, sino que reivindicamos ese proceso de lucha, ese proceso ideológico que es para nosotros el socialismo nacional. Primero eso, después voy a volver a lo que me preguntaste, pero me parecía muy importante remarcarlo. Digamos, obviamente ya estamos parados de un lugar, ¿no? Sí, ideológicamente. A partir de lo que te estoy diciendo. O sea, nosotros, lo que queremos generar es un espacio donde podamos reflexionar, donde podamos expresarnos culturalmente. Aparte lo del cine, hay cada 15 días encuentros de lectura, de lectura y de narrativa, donde los compañeros y las compañeras se expresan. O sea, tenemos obviamente una idea de la cultura distinta a la del gobierno. También estamos atravesados por la lógica de los centros culturales de la ciudad. O sea, en la ciudad hay una ley de centros culturales que tiene que ver más con la habilitación. Es inmensa la cantidad de requisitos que te piden para abrir un centro cultural. y en ninguna parte de la ley hay, digamos, un punto donde plantee, bueno, el fomento de los centros culturales, de la cultura, ¿no? Digamos, esto, lo que decía Clari antes, presupuesto para docentes, para materiales. O sea, es una ley para no armar centros culturales, digamos. Por lo menos no populares y que puedan defender esta idea de cultura que nosotros intentamos plantear, ¿no? Lo que te piden es tanto que es restrictiva, es una política cultural de élite. Ese es el problema que nosotros creemos que tiene como desafío. No sé si lo dije antes, pero digo, es una ley que puede cumplir esto. El Palé de Glás, el Malva, el Conex, digamos. Son todos lugares que cuentan con un montón de recursos. Nosotros lo estamos haciendo de abajo. Tenemos el apoyo de la CTA Capital, pero bueno, así que bueno, incluso esto, al no tener la habilitación hoy día, nos cuesta avanzar en determinadas actividades. Digamos, nosotros, la idea es que haya, digamos, tres ejes de laburo. Uno sería el tema de la economía social. Nosotros queremos armar un bar cultural, estamos trabajando para armar el bar cultural. No es que queremos, sino que ya hay gente trabajando para eso. Con venta de comida hecha con productos orgánicos, venta de productos orgánicos. Discutir todo el tema de la alimentación en las barriadas de la Casa Pepanoia, con compañeras que están estudiando nutrición comunitaria. Y armar todo un eje de ese laburo. Lo que te decía antes, digamos, cómo nosotros trasladamos esta discusión de cómo se come, de lo saludable de la comida, ¿no? Con las barriadas, con los compañeros y las compañeras de las barriadas, entendiendo que la comida que venden en el supermercado es malísima, pero también sabiendo que en las barriadas hay poco poder de compra y que los alimentos más saludables, en general, no sé por qué, pero salen un poco más caros. Bueno, tratando de englobar todo eso, cómo hacemos un proceso hacia esa discusión, viendo todo eso, estamos... Después tenemos el eje de derechos humanos, que un poco hablamos del tema este a partir del nombre y de cómo nosotros nos posicionamos. Y el tercer eje sería cultura popular, es donde entra esto, el cine de debate, los talleres que tenemos que ya arrancaron de circo, guitarra y canto, los encuentros de literatura, digo, bueno, muchas cosas, muchas reuniones políticas, encuentros de trabajadores, discutiendo cómo se organizan en los sectores de trabajo. La verdad que viene bien, viene bien, invitamos a todos a participar. ¿Y el lugar físicamente dónde está? El lugar está en Brasil 444, a media cuadra del Parque Lezama. Bien. Y la idea es que participe el barrio de las actividades que se llevan allí, o convocan a través de los barrios, o... No, bueno, un poco lo decía antes, Clarisa, al comienzo, o sea, la apuesta es salir a la calle. Digamos, hoy las actividades están un poco más enfocadas a lo que es la militancia, porque, bueno, estamos, no sé si se puede decir, pero de una manera medio clandestina, al no tener habilitación, entonces no podemos anunciar las actividades por las redes, es un trabajo más boca a boca, no podemos difundir en el barrio los distintos talleres para que vengan los pies del barrio. O sea, vamos yendo de a poco. La idea es, bueno, poder que los distintos compañeros, compañera, vecino o vecina, se vayan, digamos, nos vayan contactando a través de las redes. Pero, bueno, recién arrancamos y tenemos un año de vida, en un año de vida pasamos por varias peripecias, entre, bueno, conflictos con EDESUR, conflictos con la estructura de iglesia, pero, bueno, ahora lo estamos sacando adelante, y la idea es, bueno, a fin de año tener bastante avanzado el tema de la habilitación. ¿Y cómo se puede contactar la gente que los quiera encontrar a través de las redes sociales? Nos buscan en Facebook Casa Cultural Pepa Noia, nos encuentran, ahí promocionamos usualmente las actividades y vamos subiendo también algunas notas de lo que hacemos, así que nos tienen que poner me gusta, necesitamos tener muchos amigos y amigas, ¿no? Sí, y aparte, bueno, invitarlos a las distintas actividades que va a ir habiendo. Buenísimo. Muchísimas gracias por haberte.